¿Qué es lo único que gana Lucifer? Lucifer, como te vuelvo a repetir, Lucifer no tiene pacto conmigo. Él me ayuda como su amigo. Él dice que me reconoce como si yo estuviera con él. ¿En algún momento ha hablado con usted? Sí, precisamente yo hablo con él. ¿Por qué? Porque él es el que me meten. La Biblia de Dios me habla palabras de Dios. Yo tengo que ser el peor médico de las personas. Yo no tengo que creerme superior a otra persona. Si es posible, yo tengo que ser el indio. Pero hay una Biblia también satánica. Hay una Biblia satánica que muchos a través de los comentarios meten cosas y ideas. Para meternos en miedo. Pero realmente la persona que habla con Lucifer se dará cuenta de la vida. ¿Lucifer es malo o es bueno? Para mí no es malo porque te da muchos consejos. Te apoya mucho y te ayuda mucho. ¿Cuál es la diferencia entre Lucifer, el diablo y un demonio? Un demonio, si es malo. Un demonio, porque hay demonios rebeldes. Esos demonios son los que hacen las travesuras. Las personas que se dedican con ellos. Pero afortunadamente yo me agarré del patrón grande, de Lucifer. Lucifer sí te da el poder de hacer lo que tú quieras. Pero es depende de tu persona. Si tú quieres hacer un mal, lo vas a hacer. Y si no, no. Y yo dije que yo nunca iba a maltratar a una persona. Que al contrario, yo la iba a ayudar en lo que yo pudiera. Vemos que muchas personas que se dedican a el narcotráfico, muchas personas que se dedican a matar gente, a secuestrar, traen la imagen del diablo. Es como te vuelvo a repetir, hay espíritus rebeldes que los ayudan a ellos. Y yo no tengo permitido hablar con espíritus rebeldes realmente. Yo estoy agarrado del grande, porque yo quiero que quede una historia mía buena, no una historia mala. Que digan al rato, yo no quisiera que se muriera esa persona. ¿Por qué? Porque ha ayudado a mucha gente. ¿Desde el momento en que usted se comenzó a dedicar a esto, ya nunca más se dedicó a otra cosa? Afortunadamente no. No me he dedicado a otra cosa más que mi trabajo. Mi trabajo y mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo tengo bastante gente de varios lugares que me hablan por medio del celular. Francamente vienen aquí a mi consultorio. Entonces yo no tengo chance para otras cosas más que sobre mi trabajo. Me parece un poco el conocer y el saber que nosotros al llegar, todos lo conocen. Todos lo conocen, digo porque nosotros desde la vez que producimos algo que vamos a hablar más adelante. Pero estábamos muy lejos de aquí, de donde estaba la entrada. Y preguntábamos por, yo en su momento pregunté por el doctor Armando Mendoza. Porque pues me dijeron en el consultorio, yo daba por hecho que era un médico. Y todos lo conocían, todos me decían, ah pues vete para allá. Y como cuatro o cinco lugares para allá lo preguntamos. Y sí, sí, el señor es muy conocido. Afortunadamente sí soy muy conocido por toda la gente y por mis comportamientos. En mis comportamientos yo soy muy buena gente con todo el mundo. Yo, a mí nunca me verás formar un pleito, una discusión, porque yo no tengo permitido sobre mi patrón. Ahora, yo me he portado muy bien con toda la humanidad. En lo que yo puedo yo los apoyo y en lo que no puedo pues aunque yo quiera. Realmente. Entonces, mundialmente, no mundialmente, pero aquí cerca de mis pueblos, cerca de la ciudad, mucha gente me conoce. Pero, ¿qué crees que no quieres dar mi número de teléfono? Porque piensan que me van a hacer, pues una malicia, que me van a querer perjudicar. Entonces, mucha gente en ese apoyo me protege. Y yo les digo, yo les digo que les digan a dónde vivo yo, a dónde estoy yo. Y ese es el detalle. Es muy interesante porque viene mucha gente, no solamente de alrededores a buscarlo. Bueno, he conocido y he investigado que usted ha sanado personas, políticos, médicos. Ha tenido visita de sacerdotes de distintas religiones, claro. Y que también ha, pues, hablado sobre el bien que puede hacer a muchos empresarios, muchas personas civiles y de muchos estados lo han venido a buscar. Ha curado a mucha gente, que hasta muchos sacerdotes le envían felicitaciones. Afortunadamente sí, yo me llevo con muchos médicos, porque yo quería ser médico. Mi pensamiento era ser médico desde pequeño, pero pues no tuve la posibilidad. Y ahora que estoy en mi trabajo este, yo te sé lo que es ser un médico. Yo te sé lo que es ser un psicólogo, un cardiólogo. Y yo tengo reuniones con ellos. Entonces, a mí los médicos me estiman mucho. ¿Por qué? Porque hay enfermos en la clínica que ellos no pueden curar, me los mandan a mí. Y yo ya se los amo. Entonces, yo voy a reuniones con ellos, platico con ellos. Y a través de los sacerdotes, los sacerdotes me estiman mucho. Porque yo he platicado con ellos, he tenido conversación con ellos. Y a mí me dicen que quién es mi maestro. Porque yo sé mucho hablar de la Biblia. Entonces, yo les digo que tengo un maestro, un maestro malo. Yo así les digo y les comento. Y ellos dicen, pero ¿quién es tu maestro realmente? ¿Por qué sabes mucho tú? Pero pues ya les dije que yo tengo un maestro malo. Y entonces ya cuando yo les digo, ¿quién es mi maestro? Mi maestro es Lucifer. Ellos me empiezan a meter otras ideas. Pero realmente es como yo le digo a él. Usted es sacerdote, es un ser humano. De carne y hueso también. Usted en la parroquia va a hacer su trabajo como un sacerdote. Y afuera es como cualquier persona. Lo disimuladamente yo también. En mi consultorio yo soy una persona y afuera soy otra persona. Todos somos iguales. Depende de los pensamientos que tengan nosotros mismos. Cuando usted habla de Lucifer, habla como si fuese una imagen, como un santo, como si fuese, habláramos de cualquier otra religión. Lo veo que habla como muy normal de Lucifer. Lucifer no es malo. La persona que conoce a Lucifer realmente se da cuenta quién es él. Es como te vuelvo a repetir. Él no hace males a nadie. Él no perjudica a nadie. Todo el mundo tenemos la culpa. Hay un pleito. Fue el diablo. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque él nunca te va a decir peleate con Julán. O hace esto. O mata Julán. Uno lo hace porque es cobarde a veces. Porque los nervios te atacan y tú dices, si no le gano, pues le ganan. Algo tiene que ver Lucifer con cuestiones paranormales como que se encuentre una persona vestida de negro en el camino, que le pase un gato negro, todo ese tipo de supersticiones que nosotros escuchamos en varios lugares. Entonces, afortunadamente sí, yo siempre he dicho, el perro negro es fiel. Y si tú algún día te lo encuentras entre las doce de la noche sobre un camino que te encuentre contigo y que te empieza a mover su colita, él trae una señal para ti. Una señal muy grande, pero a veces nosotros no nos interesa eso. Entonces, pues yo digo que él, él para mí no es malo, él te ayuda. Él te echa la mano en lo que sea. Él te saca adelante. Es como tú me hiciste una pregunta, una pregunta sobre empresarios. ¿A qué ha venido mucha gente? A que yo los ayude a levantar sus negocios, que yo los proteja sus negocios, que yo les proteja a su familia, etc. Yo lo hago, yo lo hago, yo les cobro un dinero y le digo a mi patrón, patrón, yo quiero que proteja a esta familia de hechicerías, de brujerías, de ex cosa. Porque yo te conozco en los espíritus rebeldes, los espíritus rebeldes son malos. Esos hasta te matan. Si ellos, la persona que trabaja con ellos, le pide y te matan. Entonces, pero como te vuelvo a repetir, yo no trabajo eso. Yo estoy para el bien, puro bien, bien, bien. Yo no voy a criticar a nadie y ni me voy a meter con nadie. Porque yo siempre he dicho, todos trabajamos como podemos. ¿Y qué pasaría si vienen dos personas a buscarlo y que esas dos personas quieren hacerse mal? Afortunadamente ya lo tuve. Me llegaron dos mujeres. Que hicieran mal, tanto para una como para el otro. Y yo aquí me senté a las dos personas aquí en un consultorio. Y me puse a platicar con ellas. Que por qué se deseaban el mal uno a la otra. Porque yo siempre he dicho la palabra, tú nunca decías un mal, porque ese mal es para ti. Nunca decías la muerte, porque esa muerte iba a ser para ti, no para esa persona. Y a través de mis palabras las convencí que pues con la maldad no se juega. Porque dicen claramente que lo que se hace, se paga. ¿Usted cuál es el título que usted tiene? Porque en muchas ocasiones, espero no ofenderlo, pero en muchas ocasiones escuchamos que el brujo, el chamán, el curandero. ¿Cuál es verdaderamente cómo se llama esto que usted hace? Pues esto que yo trabajo, esa nación. A mí me conocen como el médico. Muy difícil que te den respuesta del brujo. A mí me conocen como el médico, el maestro. Es como te vuelvo a repetir, yo estoy trabajando la vida de San Simón. De San Simón. Entonces, hay muchas cosas que ni yo me entiendo qué es lo que hago, cómo trabajo. Hay trabajos que digo, ¿cómo es posible que nomás me vengas a ver y ya mañana amanezcas algo? Muchas personas dicen, no me quiero ir aquí de su consultorio, porque tengo mucha paz, mucha tranquilidad, me siento fuerte. Pues, yo a mí se me hace difícil decirle santo. Yo tampoco, yo les tengo mucha paciencia a ellos, que hagan lo que ellos quieran. Gracias, Enrique Hernández. Yo vengo de la ciudad de Ciclaco, Michoacán. Vengo aquí con el señor Armando Mendoza. Yo lo conocí por medio de un amigo que se llama Daniel. Él, fue el que me presentó aquí, porque yo tenía una enfermedad que anduve con muchos doctores y no me oía su medicamento. Entonces, yo acudí con el señor Armando Mendoza y él me dio un tratamiento y ahora actualmente me siento bien. Me siento a gusto, me siento tranquilo de las enfermedades que yo acudí. Pues, here me presento, yo soy José Roberto Santos Luis y vengo directamente del puerto del aire. Y por base de una enfermedad de un sobrino, conocí al señor Armando Mendoza, que alguna persona de allá del mismo barrio del puerto del aire, que él me trajo hasta aquí a conocer al señor. Y, este, de ahí yo le pedí una ayuda para mi banda, pues, yo soy de un grupo de banda de música. Y, por base de eso, yo le pedí una ayuda, que hoy es mi compadre, el señor Armando Mendoza. Y, este, pues, hasta hoy hemos seguido trabajando y seguimos conociendo más historias de mi compadre, que cómo fue su vida, cómo él vivió su infancia de tiempos. Atrás él vivió muchas cosas bonitas y tristes también, la verdad, y, este, pues, eso de conocerlo, de, nos conocimos de, de la nada, la verdad. Nos conocimos de, pues, no éramos nada. No, yo no sabía quién era él, él no sabía quién era yo, y, este, pues, a final de cuentas terminamos siendo compadres con él. Y, pues, es una buena persona, el señor, el señor Armando. Y, este, seguimos trabajando y mantenemos bonitas amistades con él y varias personas de aquí del Río Hondo, todo cuadrilla de López. La verdad es una chulada conocer a una gran persona, porque el señor Armando es una gran persona que sí se le tiene respeto, la verdad. Ahora, ahorita que está tocando este, este, punto, vemos mucho, muchas imágenes en, en su consultorio. Vemos muchas imágenes, pero no alcanzo a percibir o no sé si tenga una imagen de Jesucristo. Pero, este, precisamente, a mí no me gusta jugar con lo de Dios, claramente dijo el César, lo de Dios es de Dios y lo de César es el César. Yo no voy a tener una imagen aquí de Dios. ¿Por qué? Porque si yo tengo una imagen de Dios, es jugar contra Dios. Lo que es, es, yo trabajo con Lucifer, aquí siempre vas a ver imágenes de la muerte, vas a ver la imagen de la muerte, vas a ver la imagen del curandero americano, vas a ver, este, la piedra de lumbre, vas a ver a mi patrón, vas a ver a la Santísima Muerte, la Santísima Muerte de mi Madre Divina, que también me ha ayudado muchísimo en todo. Ella me protege, me cuida, a mí y a mi familia, precisamente me regaló dos niños, una niña y un niño que están aquí en mi casa. Que hay muchas personas que me quieren venir a perjudicar aquí en mi casa y ellas, ellas me protegen. Si tú vienes y te quieres quedar aquí y si ves que tú eres malo, te dejan caer un colchón, una cama arriba de ti, porque tienen que te retires, porque ellos nunca van a permitir que tú me hagas un daño. ¿Qué son esos dos niños? Esos dos niños son unos espíritus que me puso la Santísima Muerte para que me protegieran, porque ella es comadre de mi patrón, ellos son compadres, porque nada más Dios mandó a Lucifer y a la muerte, aquí sobre la tierra. Yo en un momento le mandé saludar a la muerte a través de mi patrón y yo le decía a mí cómo era la muerte y entonces me dijo, ¿a poco no sabes quién es la muerte? Le digo, yo no sé quién sea la muerte, la muerte de San Martín Caballero, que todos, todos los de los negocios tienen a San Martín Caballero, pero realmente es la muerte. Y ya me dijo, realmente, me comentó que se le están acabando los huaraches que Dios me regaló, porque Dios le regaló unos huaraches de puro fierro y gruesos, pero ahorita me está comentando mi patrón que ya se le están acabando esos huaraches. Entonces, yo como me pongo a pensar y platico con mi familia, estamos cerca de un fin, pero no sabemos cómo sea este fin. Y yo le digo a mi familia, hay que orar, hay que pedirle a Dios. ¿Pero por qué pedirle a Dios si usted me dice que Dios no tiene que intervenir aquí? Bueno, aquí en mi consultorio, Dios no, pero afuera de mi consultorio, yo soy un cariño de Dios. Se escucha medio raro. ¿Por qué? Porque si Dios le da permiso a Lucifer, que me ascienda a mí, me va a atender, y si no, no me va a atender. Porque todo es primero Dios, y después todo lo demás. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Armando Escaíba, soy de Tachistínico. Yo conocí a don Armando en octubre del 2022 por medio de una prima, y ella me recomendó con él, porque él trabaja muy bien. Y pues me acerqué a él, porque mi matrimonio estaba prácticamente roto. Tenemos muchos problemas, ya habíamos intentado solucionarlo de muchas maneras, y pues no había solución, ya que después de que nos acercamos a él, ya todo empezó a fluir bien, y se solucionaron. Todos los problemas que teníamos entre mi esposo y yo, entre los dos, y platicábamos con don Armando Mendoza, y pues ya ahorita estamos bien, nos va bien en todos los aspectos, y qué bueno que se están haciendo estos videos para que muchas personas puedan conocer su trabajo. Es muy bueno en lo que hace, de verdad, y muy buena persona. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Salguero García, soy de Cicacuero, Michoacán. Yo conocí a don Armando Mendoza por medio de un compadre, a lo cual le agradezco mucho por la recomendación, ya que yo tenía unos culmillas bastante grandecitos. estudiaba mucho de depresión, estrés, cada cosa que hacía me salía mal, todo me resultaba mal. La primera vez que vine aquí, noté el cambio en los primeros días, me comí de sentir más relajado, sin menos presión, sin menos estrés. Unos asuntitos que tenía poco a poco se me han ido resueltos, resolviendo, lo cual le doy muchas gracias al señor Armando Mendoza por el apoyo que me ha brindado, la ayuda, y sobre todo porque es una gran persona, tanto como amigo como ser humano. Y pues yo le recomiendo a toda la gente que viste venir, que venga con toda la confianza, les va a servir, les va a ayudar mucho, y lo cual les garantizo que en todo van a cambiar su vida.